¡Hola! ¡Soy el pavo! Bueno, Héctor, ¿y qué vamos a hacer ahora después de comer? Mirad la peli. ¿De qué peli? ¿Qué peli? ¿Rambo 3? Dragon 3. ¿Rambo? No, Rago. ¡Dragons! ¿Dragons? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Tienes ganas de verla? ¡Bambo! 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 Por aquí, por aquí. Nos equivocamos de sitio a mina. ¡Bambo! ¡Alector para el mamá! ¡Alector para mi y para la mamá! ¡Ah, menos mal! ¿Yo también tengo? ¡Yo quiero un dedo! ¡Yo quiero un dedo de esos! ¡Dedo, dedo, dedo, dedo! ¡Ale! ¡No, gusanito no! ¡Dedo, dedo! ¡Vale, ahora voy! Yo quiero dedo. Una letra que tiene el Héctor. Una letra que tiene el Héctor, una T. Una para el papá y la mamá. Pero cógelo con la pinza mía. Ya está, ya está. Cuatro. ¿Qué vamos a ver? ¿Estáis contentos? Sí. Sí, mirad para adelante. Bueno, estamos aquí esperando a que estrene la película con furia luminosa. Héctor mía, ¿cómo fue la película ayer? ¿Os gustó? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó Héctor? El dragón naranja. El dragón naranja, ese que tiene muchos colmillos. ¿Cómo se llama? Colmillo. Colmillo. A mí me gusta esa blanca de la hija. ¿Sí? ¿La hija de la furia diurna? Sí. ¿La hija pequeñita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la película? A mí me sorprendió esa de ese viejo que dice... Ah, los que son malditos. Sí. Que es cuando aparecen muchos. Los Globobots. Los Globobots. Los Globobots. Que decían que era un mal augurio. A mí me gustó que le estaba persiguiendo a la furia luminosa este. Cuando le estaba persiguiendo... La batalla final, ¿te gustó? Sí. Espera, que me siento aquí contigo mía. Vale. Uy, espera. Bueno, esto ya lo... Luego, ¿no? Ponte aquí conmigo. Pues... Hombre, a mí me gustó, pero no me sorprendió mucho. O sea, me pareció igual que la 1 y que la 2. Creo que tampoco había... En el argumento no había ninguna sorpresa. Y entiendo que es una película para niños. Pero en la 1 y en la 2, por ejemplo, pasan cosas más tristes o alguna desgracia. Y aquí la verdad en esta que pueden ir los niños tranquilos a verla. Que tampoco se centra más en la historia de Tentao y el Hipo. Te ha caído el zapato mía. Y... Y bueno... Y es una película más fácil de ver para los niños. Pero el argumento no me sorprendió, la verdad. Así como cuando fuimos a ver Cars 3, sí que pasaban cosas más sorprendentes. Por ejemplo, con el argumento de la Cruz Ramírez y tal. Pero aquí... Todo lo que pasa te lo... Bueno, es un poco triste al final. No. Ni siquiera. Porque te lo dejan todo abierto. Pueden encontrarse todas las veces que sean. Y bueno, tampoco le vamos a chapa a la película a nadie que no la haya visto. Pero a nivel del argumento no me sorprendió. Igual que todas. Y luego no dijeron en ningún momento los nombres de los Furia Luminosa ni de los hijos. De los hijos de Lipo y de la Astrid. Yo la verdad que si los dijeron no los escuché porque había un montón de niños en el cine como es normal a las horas. Y... A mí me han gustado también los hijos de Lipo. Sí, te han gustado. Que se parecen a Lector y a ti. Sí. Los aquí en los Playmobil se parecen mucho. ¿Este no vas capaz de ponerlos? Pero mira. Esta eres tú con las trenzas. Y este es Lector. Le pones tu pelo un poco más largo a este. ¡Mira! Sí, ¿eh? Pues ya te digo, a mí también me gustó. Luego, por ejemplo, la película a nivel técnico, si la miras... A nosotros que nos gusta la película de animación y todo eso, porque no hay que olvidarse de que es una película de animación en 3D. Pues está súper bien. O sea, pero está al nivel de cada año que hacen una película nueva de primer nivel. O sea, es tan buena que no te das cuenta de... Hay fluidez en el dibujo. Claro, que es tan buena, o sea, la animación. No es perfecta. Es mejor que perfecta porque hacen que acompañe totalmente a lo que quieren explicar. Súper bien. Ves a bestias de toneladas moviéndose. Que en realidad, si se tuvieran que mover así, no podrían hacerlo. Pero explican súper bien las inercias. El que es un dragón súper gordo y tiene que hacer algo que mueve un montón de cosas o da un golpe. Pues se entiende muy bien. Es una maravilla. Y cuando se acercan a los personajes, pues es que se le ven los poros de la piel, la barba que le está saliendo al hipo cuando se está haciendo como adulto. No sé. Es una pasada. Es una pasada. Y luego, una queja, la verdad, yo te temía. Ah, que te están viendo la gente las trenzas, pero no te está viendo la cara. Una queja, la verdad, es que por la mañana fuimos a jugueterías y fuimos a preguntar por los juguetes de Dragon Stress, de cómo entrenaba tu dragón. En ninguna juguetería tenían juguetes de la película. Hombre, yo creo que hubiera estado bien que, no sé si es Playmobil o los proveedores de las jugueterías, que los tuviesen a tiempo para el estreno. Porque no es que vieses millones de personas haciendo cola para comprar juguetes de Dragon Stress. Pero sí que es cierto que nosotros íbamos a ver si podíamos comprar alguno más. Había otra señora que también lo preguntó. Y en todas las jugueterías te decían, sí, tenemos aquí la sección de los Playmobil. Pero cuando ibas a mirarlo, eran juguetes de las películas antiguas. Entonces, bueno, nos dijeron que, cuando insistimos, nos dijeron que más adelante, la semana que viene, a la otra los traerían. Pero bueno, no sabes si te lo están diciendo por quedar bien o los traerán. Pero bueno, en cualquier caso, si los queréis comprar, tenemos aquí una tarjeta para que los compréis en este link. Y en la descripción del vídeo también los ponemos para que los podáis comprar. Pero la verdad es que son muy bonitos. Mira. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima película. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.